Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del FC Barcelona, vamos a hablar de Koulibaly porque el Nápoles le abre la puerta de salida y el FC Barcelona es uno de los equipos interesados en este central vamos a hablar también de Robert Lewandowski porque parece que su fichaje se acerca cada vez más al FC Barcelona y también vamos a hablar de Ousmane Dembélé porque el Liverpool que juega hoy la final ha preguntado por el jugador francés y obviamente aún no sabemos qué va a pasar con este jugador pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona Muy bien, el Nápoles intentará de sacar el máximo posible por este central obviamente Koulibaly se acerca al FC Barcelona y el club Blaugrana tiene claro que es el central de primer nivel con más posibilidades de firmar tras su negativa a renovar con el Nápoles y su entera disposición de salir del club italiano este mismo verano hay que recordar que este jugador acaba contrato en 2023 y el Nápoles ya le ha comunicado al entorno del defensa que tiene día libre para marcharse siempre y cuando llegue una oferta que beneficie a ambas partes el Barcelona sabe que por unos 30 millones de euros podría firmarle 30 millones de euros veremos de dónde va a sacar el Barcelona este dinero porque Barcelona tiene problemas ahora mismo con el margen salarial y también tiene problemas porque tiene centrales que tiene que vender, se tienen que ir y hay muchos de ellos que no quieren marcharse, marcharse, perdón, como Samuel Utiti Lenglet, no sé si se quiere marchar o no, pero bueno, es uno de los centrales que tiene más opciones de salir y Oscar Minguesa que también es un central, sí es central, es un canterano que le gusta al Valencia y veremos si el Barcelona puede sacar tajada porque quieren a jugadores del Valencia y lo pueden ocupar como de moneda de cambio o si no también en el Let's le gusta a Oscar Minguesa y el Barcelona puede ocuparlo pues para bajar el dinero pues para poder traer a Rapiña veremos qué va a pasar, es un jugador, es un central que a mí me gusta obviamente tiene 30 años pero yo creo que llega a una buena edad y tiene mucha, mucha experiencia en Europa también se ha hablado de Íñigo Martínez, Romagnoli si no me equivoco también jugador del Milan hay muchos nombres, muchos nombres encima de la mesa pero parece que el jugador que más gusta es Koulibaly y bueno me parece un gran fichaje, si el Barcelona puede ficharlo por menos de 30 millones sería genial porque el Barcelona a día de hoy no tiene mucho dinero y quiere fichar a Robert Lewandowski veremos qué va a pasar con el tema del central, es zurdo y Xavi Hernández quiere un central zurdo sí o sí para la próxima temporada y esperemos Koulibaly antes que se vayan estos jugadores que no cuentan para Xavi Hernández un Titi, Lenglet y Óscar Minguesa muy bien vamos a continuar porque Robert Lewandowski ahora sí está a un paso de fichar por el FC Barcelona el Bayern de Múnich podría aceptar la oferta del Barcelona por el delantero polaco en los próximos días una vez se confirme el fichaje de Sadio Mané por el equipo alemán el atacante del Liverpool podría anunciar esta misma noche después de la final de la Champions League su intención de abandonar la Premier League y el acuerdo para firmarle estaría muy avanzada por unos 30 millones de euros con el club alemán y obviamente el Bayern de Múnich una de las condiciones que tenía para dejar salir a Robert Lewandowski es que deberían encontrarle un sustituto de garantías y parece que Mané es el elegido es una buena noticia yo no me voy a repetir ya lo he dicho un millón de veces que prefiero fichar a un jugador más joven pero bueno si el Barcelona se lanza por este jugador y Robert Lewandowski viene pues será una alegría para todos porque como ya he dicho un montón de veces vas a traer gol y Xavi Hernández quiere un delantero top talla mundial y Robert Lewandowski Robert Lewandowski, perdón lo es no sé por qué no quiere confiar en Aguameyan para mí Aguameyan también es un jugador top mundial delantero más joven pero bueno no voy a entrar en debate si viene este jugador pues nos vamos a alegrar todos en realidad yo creo que sería un gran fichaje sería un gran fichaje para un par de años y ya está o sea nada más veremos también por cuánto lo podemos fichar porque el Barcelona ya le ha hecho una oferta y el club alemán aún no ha respondido parece que no se ha hecho oficial aún pero pero veremos cómo acaba esto porque también hay que pagarle y a ver cuánto va a pedir el jugador polaco no va a venir por 5 millones ni de broma es que no va a venir por 5 millones ni por 6 ni por 7 el Barcelona verá lo que hace muy bien y vamos a continuar porque el jugador francés que aún está estudiando qué va a pasar con su futuro no sabe si va a seguir o no muy bien pues el Liverpool ha contactado con el entorno del futbolista para sondear sus opciones el club inglés va a remodelar el ataque y obviamente Ousmane Dembélé es una de las oportunidades para incorporarlo el próximo año en este mercado de fichajes el Liverpool se quiere deshacer por lo que ya se sabe de Manet no deshacer pero Manet se quiere marchar y Firmino está pues en venta así que uno de los jugadores que le gusta obviamente a Jürgen Klopp es Dembélé que ya lo ha entrenado en el Borussia de Dortmund si no me equivoco y es un pedazo de jugadores que me parece lógico que quiera a este jugador solamente pido que este maldito jugador de una vez pues diga lo que va a hacer con su vida porque nos tiene a todos a todos a todos ya de mala hostia que se decida ya de una vez si va a seguir bien y si no pues que se vaya pero que lo diga ya no sé si tú estás de acuerdo conmigo dejamos saber aquí los comentarios darle un buen like al vídeo suscribiros a este canal si queréis que os esté informando de las noticias del Barcelona darle un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!